La situación que atraviesa el Hospital Manuel de Luna en el municipio Gaspar Hernández preocupa al sector salud. El área de emergencias, las habitaciones y diferentes espacios carecen de las condiciones necesarias para ofrecer un buen servicio. El personal que elabora es escaso. Usted está haciendo la función de servicio al cliente y entonces ¿cómo es la cosa? Si viene un parto también tengo que ir al parto porque todo es solo aquí en la sala. Y si viene un parto tenemos que ocupar al médico de servicio que está en emergencia para que venga a hacer el parto. Entonces el doctor de emergencia sube a atender el parto y se queda en emergencia solo. Un desastre. ¿Su nombre cuál es? María. Gracias María. Y el puertero, tú viste el puertero que es el que tenemos ahí, tú viste el que está cobrando que está para intentarlo. Lo voy a decir así. Este es el que está en la puerta porque ellos pagan servicio, entonces ellos no dan ni para un servicio porque no pueden dar servicio. Cuando viene una, pues ya no saben lo que van a hacer. Me dicen que la ambulancia tampoco está disponible, no tienen ambulancia. Bueno, yo en la que dicen ambulancia. Pero me dicen que es de un patronato, no del hospital. Está bien, gracias María. Hacen llamado al gobierno para solucionar la problemática que le afecta a todos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.